María Luisa, Luisa, me dicen. Soy una mujer, mamá de dos preadolescentes. Soy pareja, soy amiga, soy hija y hermana. Soy muy fan del trabajo. Tengo una pasión, un hobby, que es caminar por las montañas. Adoro las montañas. La naturaleza en general me gusta mucho. Pero, bueno, me puedo en las montañas. Así que, bueno, esa es mi gran pasión. Tipo trekking. Sí. Ay, qué lindo. Hubo una bastante importante, ¿no? Estos días en Mendoza y también bien en Sur. Sí, sí. Estuve en febrero haciendo una de 120 kilómetros, que es de autosuficiencia y es caminando, solo, así. Ay, me encanta. Lindo, me encanta. Qué bueno. Bueno, creo que vamos a estar en contacto ahora, porque me apasiona. Es más la montaña. Soy muy fan de la montaña. Ay, mira, bueno. Te digo, ¿qué? Me dijiste y se me erizó la piel. Ay, qué emoción. Me encanta, me encanta. Qué lindo poder encontrar gente que comparta los gustos, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y como Adri te presentó, representás a esta empresa Hipermercado del Pollo, que realmente es tan conocida, no solamente en la ciudad de Posadas, sino en toda la provincia. Entonces, contanos un poquito, María Luisa, cómo es, cómo nace este Hipermercado del Pollo y quiénes son los fundadores y hace cuánto que está presente, digamos. Hipermercado del Pollo, este año, el 4 de octubre, vamos a cumplir 35 años. Dios mío. Posadas. 35 años. 35, sí. Y, bueno, mis padres arrancaron en el año 89. Nosotros somos de Entre Ríos. Sí. Mis padres, con ganas de progresar, de hacer algo por ellos y por sus hijos, decidieron venirse a Posadas. Ajá. Sabia decisión. Ellos fueron los primeros en vender pollos. Sí. Pollos elaborados, digamos, la milanesa, la pata. Antes te vendían el pollo entero a la carnicería y ya estaba. Realmente fue una revolución en Posadas. Sí. Yo te digo porque realmente uno, bueno, creo que todas acá somos clientes, pero fue eso, ¿no? Que venga la milanesa, ¿eh? Sí. Dios mío. Y tan rica como es. Y de polio. Porque no era fácil de conseguir. Sí, sí. Fueron los primeros. Y, bueno, empezaron ellos dos, chiquititos, el negocio, trabajaban 24-7. Realmente. Realmente. Mucho trabajo de los dos. ¿Y usted? ¿Vos naciste en Entre Ríos? Sí, yo tenía ocho y mis hermanos son tres y cuatro años más chicos que yo. Y todos trabajamos ahora en la empresa. Ah, sí. Y, bueno, así fue creciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y, bueno, fuimos incorporando productos. Claro. Gente, personal, fue creciendo, abrimos un local más. Y, bueno, hoy somos casi 90 personas que trabajamos en la empresa. Y, nada, yo estoy personalmente muy satisfecha. Me encanta el trabajo que tengo. Me encanta trabajar con la familia. Es hermoso. La verdad que es muy reconfortante haber podido seguir con el emprendimiento de nuestros padres, que le pusieron tanta energía y dedicación. Así que, bueno, acá estamos. Ustedes comercializan no solamente pollo. Porque, bueno, los que vamos al hipermercado sabemos. Hoy por hoy no. Claro. La pregunta concreta es, ¿por qué pollo primero? ¿No es cierto? Y, este, ¿cómo se amplían? ¿Cómo deciden ampliarse? Porque recordamos cuando comenzaron sobre la Lavalle, ¿no es cierto? Tenían mucha panadería, muchas otras cosas. Pero hoy realmente han crecido en todo tipo de productos. Sí. Arranca con pollo porque, bueno, nosotros somos de Entre Ríos, una zona muy avícola. Y mi papá trabajaba en la empresa de pollos, que vendemos ahora. Y, bueno, por eso era lo que él sabía hacer, vender pollos. Así que se vino para Posadas a hacer lo que sabía hacer. Qué importante, ¿no? Conectar con lo que uno sabe hacer. Verlo, tomarlo y multiplicarlo. No, y aparte dijo, bueno, me voy a misiones, porque ellos no son misioneros. No. Y con eso, él sabía vender pollos. Y acá replicó eso y lo bien que fue. Totalmente, totalmente. Sí, un amigo, ellos tenían idea de ir a otro lado. Y un amigo les dijo, ay, estuve en Posadas. Y la verdad es que es una ciudad con tanto futuro, que está creciendo tanto. Qué lindo. Visionario el amigo. Sí, súper. Y, bueno, por suerte, la verdad que Posadas en estos últimos 35 años es totalmente... Dio un vuelco, ¿no? Realmente creció muchísimo para bien, nada que ver, o sea, mucho mejor de lo que era cuando nosotros vinimos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Igual y así. Tenemos una hermosa ciudad, una ciudad que la infraestructura de Yacyretala benefició tremendamente. Y que, bueno, también en particular hay que destacar el trabajo que lleva adelante hoy nuestro intendente, que hace que nuestra ciudad esté cada vez más linda. Sí. Totalmente, totalmente. Comparto con vos, María. Cada día más linda. Más linda. Luisa, Luisa dijiste que te dicen, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Luisa, recién nombraste el número de personas que trabajan con ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo fue, cómo lo percibís vos a este crecimiento con esta familia que acompañan al desarrollo y al día a día de ustedes? Bueno, primero es un gran orgullo que tanta gente pueda trabajar con nosotros. Nosotros le damos mucha importancia al bienestar de la gente que está con nosotros. No sé, yo me pongo re contenta cuando alguien se puede comprar un autito o puede progresar gracias al sueldo que cobra trabajando en el Iper. No sé, yo me pongo re contenta cuando alguien se puede comprar un autito o puede progresar. Y justo estuvimos hablando, qué buen grupo que tenemos ahora en estos últimos meses que logramos formar. Bueno, gente que viene hace muchísimos años, ¿no es cierto? Y la verdad que es buenísimo, es hermoso. Que valoren. Satisfecha y... ¿No es cierto? Que valoren ambas partes, porque tanto ustedes, valorarlos a ellos, como decís, siempre están velando por las buenas condiciones de trabajo de ellos. Y ellos que respondan, ¿no? Hoy eso es oro en polvo, diría, ¿no? Es así. ¿Cuál es el rango de edad de los colaboradores, digamos, de la gente que trabaja? Y... Entre 25 y 45, casi que el 80-90%. Claro. Sí, tenemos gente jubilada, gente de 50 y pico. Claro. Y gente de menos de 25 también. Claro. Pero, pero más o menos. Y hay armonía, como decimos, hay armonía, se llevan bien y eso hace que se vea en la empresa como... Sí, nos ocupamos de que eso suceda. Tenemos una responsable de recursos humanos que está trabajando siempre con eso, prestamos mucha atención. Y bueno, básicamente lo que se siente es orgullo por el equipo de trabajo tan copado. La gente es súper comprometida. ¿Cuál sería el objetivo más cercano en este momento? En este momento, y estamos construyendo un tercer local en plena construcción. ¡Qué lindo! Que ojalá, esperemos y para de llover y todo eso. Que el tiempo acompañe, ¿no? Dando una primicia. Podemos arrancar este año, antes del fin de año. ¡Qué lindo! Pero si no, serán los primeros meses del año que viene. Claro. ¡Qué bueno! Hay un tema que a mí me encanta con respecto al hipermercado del pollo, que es la gran cantidad de personal que son del género femenino. Algo tan importante para nosotros, sobre todo las dirigentes en razón de eso. ¿Por qué hace falta, digamos, darle trabajo a las mujeres? Porque usted tiene una particularidad. No solo pertenecen al equipo de colaboradores, sino también forman parte del sector ejecutivo, ¿no? Totalmente. Todos los puestos más, quizás, por ahí de toma de decisiones, somos mujeres. También otra reunión que tenemos es reunión ejecutiva, por decir, reunión gerencial, que le decimos. Y somos seis personas y todas mujeres. ¡Ay, me encanta! Y reina la armonía. Sí, obviamente. ¡Qué hermoso! Gran ejemplo. Gran ejemplo. Pero es muy importante pensar en esto, ¿no? En darle el trabajo y en confiar, ¿no es cierto?, en el valor del trabajo de la mujer. Porque el aporte que ellos hacen en este aspecto es realmente diferencial, porque la mayor parte de su personal es femenino. Me parece, sin dejar al otro género fuera, me parece súper importante este aporte del hipermercado del pollo al crecimiento de la mujer. Y también al empoderamiento financiero, que es algo con lo que trabajamos bastante. Así que, mis felicitaciones para el hipermercado del pollo en este aspecto con el compromiso, ¿no? Personalmente, me gusta mucho trabajar con mujeres. No es que no me guste trabajar con hombres, pero me siento mucho más cómoda y realmente, no sé, me gusta. Fluís y hay buena sinergia entre todas. Exactamente. Hace un ratito comentaste de que están terminando un tercer local. ¿Podemos decir es acá en la capital o también tienen pensado expandirse en el territorio misionero? Bueno, lo que tiene de bueno nuestro negocio, nuestra industria, es que no tiene techo, porque es la industria de alimentos. Claro. Pero hoy necesitamos organizarnos, nosotros producimos, elaboramos casi todo lo que vendemos y eso requiere de mucho... Dedicación. Sí, sobre todo por ser alimentos. Entonces, bueno, próximo paso es construir una planta de elaboración de alimentos para poder organizarnos mejor con la producción. Y una vez que tengamos eso, que podamos incorporar tecnología, que podamos cambiar algunos procesos, vamos a poder pensar en expandirnos. Qué bueno, claro. Primero lo primero, atender la planta creo que prioriza, ¿no? Y cuando uno está con alimentos, la calidad no se puede resignar. Exactamente. Aparte, la gente identifica a la mercadería liper del pollo y todas tienen que cumplir el mismo requisito, ¿no? Sí, el mismo sabor, la misma requisite. Sí, nos encanta. No sé si te diste cuenta. Bueno, Luisa, ¿qué mensaje le darías a los televidentes, a las personas que están con intenciones de emprender y vos creciste con este emprendimiento? Bueno, ¿qué le dirías? Que aprovechen, que no tengan miedo, que aprovechen esta oportunidad de crisis, este momento difícil que estamos atravesando en la economía. Mis padres arrancaron en 1989, en plena hiperinflación. Y yo creo que, bueno, hoy también nosotros, como todos, vemos el impacto que está teniendo. Pero estamos aprovechando para sacar productos nuevos, para hacer cosas nuevas, para innovar. Y, bueno, yo creo que es el momento oportuno para empezar con algo nuevo, para emprender, porque de acá a más, siempre. Y sin miedo. Sí. Sin miedo al éxito. Sí, bueno. Qué bueno. Bueno, y con ese mensaje también, vamos, te proponemos un brindis. Bueno. Y, ¿por qué te gustaría brindar? Por mi familia. Agarramos la copita. María. Sí, yo estoy transmitiendo en este momento. Vieron que cómo es la tecnología, cómo nos llegó a la vida. Así que, estamos haciendo en este momento un poquito también. Bueno, vamos a escucharle el brindis de María Luisa. De Luisa. Sí. Por mi familia. Por toda la gente que trabaja con nosotros. Por toda la gente que confía en nosotros y que son nuestros clientes. por toda la gente que vive en esta hermosa ciudad, que nos dio la bienvenida allá en el 89 y nos acogió. Y, bueno, por la vida. Y que sigue respondiendo, ¿no? Porque ustedes también dan un servicio y uno responde desde el otro lado. Sí. Bueno, brindemos por eso. Y por ustedes, que son una genia. Me encanta el programa. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.